Aquí les voy a mostrar las armas secretas de Resident Evil 4 HD para la versión de Playstation 3 y Xbox 360. Porque no sé hasta qué punto en versiones anteriores de otras plataformas nos dan las mismas o nos valen el mismo precio. Son un total de 6. 3 que se pueden modificar y 3 que no. Vamos a empezar con las que se pueden modificar, como por ejemplo la castigadora, que es una pistola que tiene la habilidad de que puede atravesar varios enemigos de un disparo. Y esta la conseguimos tras el minujuego de los medallones azules. En un momento determinado el buhonero nos dirá que hay 15 medallones repartidos por el pueblo y que si destruimos 10 de 15 nos la regala. Aquí pone que vale 20.000 pero la primera vez nos la regala. Eso sí, si lo hacemos en normal, la tendremos en normal, pero para conseguir la profesional tendremos que poder hacer los medallones en profesional. Vamos con la Matilda, que es otra pistola, la cual la habilidad de ella es que dispara 3 tiros seguidos. Es bueno por un lado pero malo por el otro porque se acaba más rápido la munición. Esta para conseguirla tendremos que acabar la partida la primera vez y una vez que cargamos la partida la segunda vez nos la vende el buhoneo por 70.000. Exactamente como la otra, es decir, si lo hacemos en normal y empezamos una partida en profesional, pues para conseguirla en profesional tendremos que acabar la primera vez en profesional. Esta, bueno, esta aunque no entra entre las armas secretas que os voy a enseñar, que es la magno antigua porque evidentemente esta nos la vende el buhonero en un momento determinado del juego, pero la podemos encontrar en un cofre oculto. Si no lo saben, es un cuartucho que está a la puerta cerrada antes de llegar al laberinto donde nos atacan los perros mutantes. Pues una vez que rescatamos a Ashley y volvemos, podemos ayudar a subir por un ventanucho y que nos abra la puerta desde dentro y así poder conseguirla. Ya digo de antemano que esta no es de las seis armas que evidentemente quiero contar. Pero bueno, pues si alguien a lo mejor no se compra el mapa del tesoro y se lo puede pasar ese cuartucho, pues vamos a ver que ahí la puedes conseguir gratis. Vamos con mi preferida que es el cañón de mano. El cañón de mano, bueno, pues es la magno más potente puesto que ya de principio tiene 30. Básicamente más que la magno antigua y, bueno, una vez que la modificas un poco, más que el killer 7. Puesto que el killer 7 a su máxima potencia tiene 35. Esto lo conseguimos en el minijuego de los mercenarios. Tenemos que conseguir 5 estrellas en los 4 escenarios. Porque eso, bueno, evidentemente, digo 5 estrellas porque tienes que conseguir una estrella con cada personaje, que son 5. En total 20 estrellas. Y una vez que acabemos esto, acabamos las 5 estrellas, al empezar una partida, tanto el normal como el profesional, aquí da igual, nos la va a regalar el buhonero. Y ahora, bueno, ya vamos con las no modificables, que es la Chicago, por ejemplo, porque esta ya viene modificada. Tiene su máxima potencia y capacidad infinita, simulación infinita. Esta, para conseguirla, tendremos que acabar la primera vez la partida, tanto normal como profesional. Evidentemente, si la acabas en normal y después la compras en normal, no la vas a tener para profesional. Tienes que acabar en profesional para poder tenerla en profesional. Pero aparte, tenemos que hacer el juego de Hada, es decir, la parte de Hada, la de Separat de Waze. Si no, no nos va a aparecer. Y nos valdrá un millón. Bastante cara, la verdad. Vamos con el azúcar de munición infinita. Esta, bueno, es igual que la de Chicago. Tenemos que acabar la partida de primera vez para que nos la venda el buhonero por un millón también, que vale igual que la de Chicago. Pero bueno, aquí no tenemos que hacer ningún juego aparte. Simplemente, pues una vez que acabamos tanto en normal como en profesional, en el modo que hayamos acabado, es decir, que si hemos hecho en normal, pues en normal nos aparecerá, y si lo hemos hecho en profesional, nos aparecerá en profesional. Pero hay que hacerlo, es decir, hay que acabar el juego en cada modo para conseguirla. Y vamos ya con la última, con la PRL-412. Que esta, bueno, esta no lleva munición, puesto que es una especie de rayo que lanza. Y es el arma más potente del juego, puesto que en un tiro puedes matar un montón de enemigos. Y bueno, y algunos jefes básicamente también. No todos, pero algunos también. El problema que tiene, bueno, que hay que cargarla. Aunque bueno, el tiempo de carga es inferior a otras versiones. Y bueno, para conseguirla, tenemos que acabar el juego en profesional. Una vez que acabamos el juego en profesional, la tendremos tanto en modo normal como en modo profesional. ¡Gracias!